y que ustedes digan qué es lo que quiere decir con esto voy a mostrarles ayer les dije que compré estos ravioles en 50 por ciento son de hongos y voy a hacer esto para comer yo algún raviolito con salsa porque saben que a veces peco 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 ustedes pescan también y también voy a hacer queda un poco de arroz y lo voy a aprovechar voy a hacer un arroz con verduras y jamón como me ven ya sé ya que le gasto suelme que gol aunque el marín yo el más y el más y el más y el más y el más a casi cuatro meses que me operé no he bajado mucho pero bueno a 20 kilos de bajado este no sé cómo me ven ahora después de cuatro meses todavía falta bastante pero bueno bueno les voy a mostrar la salsa que voy a hacer para los ravioles y el arroz frito que voy a hacer para aprovechar el arroz que queda y pedrito le gusta así que vamos a ver si hago un un arroz frito con verduras o con kimchi no sea mejor con kimchi y jamón y huevo para mi esposo les voy a mostrarla el tuco que voy a hacer para los ravioles sólo tengo una salchicha y cebolla y morrón y salsa de tomate esperen que voy a bajar el teléfono más estoy grabando a no puedo creer que no estaba grabando no 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 es muy fuerte esto así estaba grabando jajaja bueno estoy más loca estoy loca loca estoy loca loca esperen hoy no puedo bajar bueno ahora sí bueno miren aquí voy a partir cebolla miren tengo una salchicha la voy a cortar porque son pocos ravioles no son muchos estos paquetitos no son grandes son chiquitos entonces voy a usar solo una salchicha media cebolla paprika ahora me corto la mano y ahora voy a hacer la salsa para los ravioles que ricos a veces como comida normal a ver esperen aquí tengo que conseguir un producto para limpiar bien esto el otro día vi una amiga que tiene un canal que consiguió un producto para estas para estas cocinillas eléctricas especialmente esta salsa muy rápida ustedes ya tienen estas recetas en mi canal pero bueno hay listas de reproducciones en mi canal de comidas latinas de comidas coreanas así que si les interesan mis recetas latinas o coreanas pueden buscar en la lista de reproducción que en estos dos años he cocinado bastantes comidas el otro día una amiga de españa quería hacer pulgogi que es una comida coreana para su cumpleaños y le busqué en mi lista de reproducción yo me mis recetas de pulgogi y se las pasé por messenger estoy segura que tal vez le sirvieron para hacer la comida que ella quería hacer coreana para su cumpleaños con soju también iba a brindar mi amiga de españa este así que si quieren revisar la lista de reproducción tengo clases de comida coreana también pueden buscar las listas de reproducción para mirar videos viejos bueno acá voy a poner todos los ingredientes los voy a sofreír también voy a poner ajo ahora vengo voy a buscar ajo mientras esto se hace bueno acá estoy preparando esto voy a apagar un poquito el fuego porque esto calienta mucho acá voy a cortarle unos ajos y le voy a poner ya la salsa de tomate esto es muy rápido es una comida bien rápida que le salva a las salsas estas para ponerle a las pastas son rapidísimas y la pueden hacer con lo que tengan vieron yo tenía solo una salchicha lo hago con una salchicha yo no me complico con las comidas y si tienes pollo si tienes carne puedes hacerlo con pollo con carne con bacon con lo que tengas o solo con verduras o con hongos si sos vegetariana o vegana puedes ponerle estas verduras y hongos también bueno esto ya está ahora solo le voy a poner la salsa de tomate que me queda para aprovecharla tengo esta salsa de tomate que me queda y no me alcanza esta cantidad le voy a poner agua al frasco así aprovecho toda la salsa le pongo agua al frasquito y ya está aprovechamos todo aprovechamos toda la salsa y después le ponen los condimentos y ahora lo dejo le voy a poner sal pimienta ustedes no se que condimentos le ponen yo no tengo muchos condimentos por eso también azúcar para cortarle un poco la acidez para cortarle un poco la acidez acá fui a buscar el azúcar le voy a poner un poquito de azúcar mi mamá siempre hacía así para cortarle un poco la acidez ay no apague no aprendí ahora lo vamos a dejar que se cocine se espese bueno después voy a hacer los ravioles y después les voy a mostrar el arroz frito que voy a preparar nos vemos en un ratito miren como quedó la salsita ya se evaporó y está quedando más eh más espesita sin ponerle nada se queda sola espesita bueno esto ya lo dejo así porque a Pedrito le gusta así ahora voy a poner esto aquí perdonen pero me fui a llevar y la salsa para allá porque no tengo lugar acá esperen que ya vengo voy a cortar spam también bueno amiga vieron que les dije que tengo arroz para reciclar de ayer en la olla de arroz corte zanahoria no cebolla y papricas y acá tengo un poco de spam que mis hijos comieron el otro día y yo guardé lo demás en la heladera así que voy a cortar eh spam y voy a hacer el arroz frito con spam así aprovecho este spam que está abierto es como un jamón me preguntaba una amiga qué sabor tiene no sé cómo explicarles como un jamón de cerdo no sé cómo explicarle qué sabor tiene me decía la amiga email que ella es vegetariana no come carne digo yo debe ser vegetariana me dijo que no come carne pero que tenía intriga de saber qué sabor tiene el spam pero la verdad no sé cómo explicarle qué sabor tiene bueno le voy a cortar también zanahoria ya vengo bueno aquí también tengo un pedacito de zanahoria primero voy a poner a sofreír la zanahoria y el spam y más adelante voy a poner la cebolla y los morrones vieron que no se precisa mucha cantidad porque nosotros somos dos seguro va a sobrar comida aunque Pedrito come bien eh pero para no desaprovechar el arroz voy a hacer esto si no he puesto que tirar el arroz bueno ay no pagué esto ahora va a saltar seguro el fuego pensé que lo había apagado y no seguí ahí eh calentándose peligroso, peligroso voy a poner el spen y la zanahoria esta receta yo ya les digo que tengo en mi lista de reproducción de comida latina y comidas coreanas y comidas coreanas si ustedes no comentan me haganlo solo con verduras y huevos primero la zanahoria porque es lo que más demora en cocinarse también le voy a poner un huevito revuelto bueno bueno ahora volvemos bueno amigas eh miren me quedaba un poquito de arroz en la olla de arroz por eso decidí cocinar esto para pedrito también más que nada para él este arroz ahora le pongo la cebolla y el morrón también pueden poner calabacita y voy a ponerle dos huevos revueltos le voy a poner al huevo sal y pimienta así ya queda condimentada el arroz con sal y pimienta estas comidas son bien rápidas bien rápidas son estas comidas son comidas que las pueden sacar de un apuro cuando tienen visitas o no saben que cocinar o les sobra arroz esto en corea se llama pocumbap para los que no saben y son nuevos se llama pocumbap hace tiempo que no hago estas comidas porque como yo estoy abierta no cocino mucho estas comidas para mí bueno acá tengo los dos huevos ya se los voy a poner aquí y ahora le voy a poner el arroz se caliente la hoja del arroz esperen que voy a agarrar con algo aquí tengo arroz que me sobró que no es mucho pero bueno para no tirarlo y a Pedrito le gusta el arroz también le gusta esta comida también le pongo salsa de soja y aceite de ajonjolí voy a usar la cuchara del arroz miren al al ya le puse ya le puse sal y le voy a poner salsa de soja y aceite de ajonjolí aquí aquí tengo changirum se llama el aceite de ajonjolí ah este no está abierto changirum y so changirum ah porque lo tengo allá porque el otro día comimos carne thank you my love bueno y aquí tengo el aceite este es otro changirum también el otro día comimos carne y cuando comemos carne Pedrito los coreanos le ponen comen la carne mojándola con aceite de ajonjolí bueno como ven esto ya está prontísimo voy a apagar el fuego tiene rico olor a a salsa de soja y aceite de ajonjolí así que bueno ahora me falta solo cocinar los ravioles y ya está la cena pronta para hoy después les muestro entonces en la mesa nos vemos en un ratito estoy aquí ya haciendo los ravioles de hongos y acá tengo la salsa ahora voy a colar los ravioles se hacen en un minutito son muy rápidos voy a colarlos y los voy a poner con la salsita que hice hoy bueno amigas miren aquí tengo la salsa pedrito me hace reír está acá me hace reír jajaja me estaba soplando la mano porque me quemé ustedes no ven a pedrito pero estaba acá conmigo y me hace reír jajaja miren y ahora ya los entrevero con la salsita ya están en un minutito pronto y nos vamos a la mesa ahora nos vemos en la mesa amigas y amigos hola amigas aquí estamos de nuevo dice pedrito que soy una beautiful youtuber machi eso dijo ahora no jajaja bueno les voy mirando toquevi que creo que se llama goblin en inglés no se ustedes lo conocen creo que por goblin toquevi después lo voy a buscar en inglés a ver si es en español bueno miren aquí quedó el arroz para pedrito más que nada yo no creo que coma porque mi estómago no va a alcanzar pedrito se va a servir y aquí están los ravioles con tuco que eso sí voy a comer que rico unos raviolitos de hongos con salsa bueno amigas aquí está mi plato ahora me voy a servir unos raviolitos chao pedrito chao la próxima semana nos vemos en ara decoramos yo ya las voy a comer usando el micrón chao chao a más una c bagunista explicó lo que he quitado yo ahora me voy a beber voy a comer